hola muy buenos a todos y bienvenidos a vuestro canal bueno hoy estamos ya en la lección 34 del libro de ejercicios de un curso de milagros y el enunciado dice así podría haber paz en lugar de esto la paz mental es está claro que es una cuestión interna y tiene que empezar con tus propios pensamientos para luego poderlos extender hacia afuera o sea daros cuenta cuando bueno imaginaos que estáis viendo una una disputa o una pelea entre dos personas o más no yo entiendo que en esa situación pues os puede resultar complicado decir que puedes ver paz en lugar de esto pero sí que no debemos forzarnos porque la idea es un poco entiendo que es complicada pero sí que puedes ir hacia adentro o sea mirar en tu interior y buscar la paz que tienes en tu interior esto es que es justo al contrario si esas personas estuvieran en paz como lo puedes estar tú lo puede estar cualquiera no estaría ocurriendo esta esta disputa vale es justo todo lo contrario la paz empieza en nuestro en nuestro interior y luego de ahí ya se extiende fuera pero cuando mientras haya gente o personas o almas o como queráis llamarlo que no estén en paz pues este tipo de cosas van van a seguir ocurriendo y entiendo que puede ser complicado ver una situación como esta y decir que podemos ver paz en lugar de esto no porque es obvio que tienes delante de ti una situación de desde luego cualquier cosa menos paz entonces para los ejercicios de hoy se requieren tres sesiones de práctica y bueno como siempre una por la mañana y otra por la noche pero si a lo largo del día os ocurre cualquier cualquier problema o tenéis cualquier situación en la que veáis que no podéis sentir paz pues también lo lo podéis hacer bueno estas sesiones también es importante que se hagan con los ojos cerrados es al mundo interno al que al que debes dirigirte para para la idea de hoy buscas en tu mente pensamientos de temor situaciones que provocan ansiedad personas acontecimientos ofensivos o cualquier otra cosa que te venga y a medida que cada uno de esos pensamientos vaya apareciendo en tu mente lo observas o puedes observar repites la idea de hoy despacito pensando en lo que estás diciendo y luego lo dejamos ir y esperamos a que nos venga el siguiente y bueno básicamente es esto y como os he dicho si durante el día os surge algo pues bueno podéis aplicar la idea de hoy diciendo podría haber paz en esta situación en lugar de lo que ahora veo en ella aunque ya os he dicho que entiendo que os pueda resultar pues eso un poco chocante la 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 lección de hoy pero bueno es lo que hay que hacer las lecciones son así y ya te dice al principio el curso de milagros que no no se trata de que de que las entiendas ni de que ni de que estés de acuerdo con ella simplemente de que las hagas así que nada esta es la lección de hoy como hubiese sido bastante cortita y nada os espero en el próximo y como siempre darle like a mis vídeos si es que os gustan y suscribiros a mi canal para que lleguen más vídeos como éste así que hasta el próximo